Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, que nada, estábamos justo aquí apurando con un debate bastante, bastante controvertido que seguro que conocerás, que son las palabras de ayer, de Kylian Mbappé tema político, un tema que parece pues que va a traer un poco de cola en el Real Madrid por cuestiones obvias, lógicamente que te preguntaré por él pero antes de nada, Roberto, quería preguntarte porque me has comentado, bueno, estos días hemos hablado un poco me has dicho que estáis allí con la selección pero que andabais un poco ajetreados con el tema de los viajes Sí, la verdad es que no estamos muy satisfechos los periodistas, todo lo contrario que los futbolistas que están encantados, pero están aislados de todo, o sea, están en, para que te hagas una idea están casi en Suiza, estamos casi en Suiza más que en Alemania, estamos en la Selva Negra en un pueblito muy pequeño, alejado del Mundial del Ruido, yo creo que había muchas sedes que ofrecía la UEFA que estaban mucho más cercanas a las zonas de los partidos, a las grandes ciudades entiendo que siempre en ese tipo de torneos, que llevo ya muchos, esta es mi quinta Eurocopa he hecho mundiales, he hecho confederaciones, he hecho Liga de Naciones con la selección española he hecho muchos torneos y siempre estamos un poquito aislados Tanto, 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 esto me recuerda un poco al mal recuerdo del Mundial de... Estábamos en Curitiba, pues hacía un frío, lluvia y demás, y el resto estaban en el calor y en zonas de Brasil que luego jugaban a 30 grados y nosotros estábamos en el frío en este caso la temperatura no hay tanta diferencia en los partidos, porque aquí está lloviendo hoy pues de verdad que está lloviendo, y ya sepa ir con abrigo, pero no como en España pero sí que la distancia de viajes, por ejemplo, el otro día Croacia, su sede estaba a 40 minutos de Berlín y España estaba a 2 horas sobre 45 minutos hasta el aeropuerto más cercano, hasta Stuttgart y de Stuttgart volar al destino, en este caso Berlín, pues eran como 3 horas y media, 4 de viaje yo creo que es un desgaste que se puede evitar, que también hay sedes buenas cerca de las grandes ciudades no hay por qué estar en Berlín, que es lo que no quieren, o en Múnich con el jale de una ciudad que vive el fútbol y que puede molestar o yo qué sé, como te gusta a ti, por ejemplo, en el ejemplo del Real Madrid tienes toda la tranquilidad del mundo, yo te aseguro que los jugadores del Real Madrid cuando se concentran en Valdebebas, no les molesta a nadie, tienen los mejores campos y las mejores instalaciones, aquí también las había cerca de Berlín y cerca de Múnich entonces, venirnos tan tan lejos, son entre ida y vuelta, hemos hecho 1500 kilómetros y todo esto entiendo, Roberto, todo esto entiendo que es decisión de la federación sí, 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 decisión de la federación un melón que tenemos que abrir, porque hay mucha gente que no está muy contenta con la federación en general sabes además quién lo decidió esto, que es la leche Albert Luque, que ya no está en la selección, o sea, la federación que lo han echado, por todo el tema que ocurrió o sea, que el melón para abrir tiene jugo joder, pero a ti te da la sensación estando allí que este tipo de decisiones se ha buscado algún trasfondo un poco porque claro, ya de la federación no te puedes fiar con todo lo que ha salido algún otro tipo de trasfondo, bonificación, premio o lo que sea, o que simplemente por tenerles apartados No, lo que hacen es que les suele gustar ese tipo de concentraciones lejos de todo y aislados a los futbolistas, pero creo que en este caso se han pasado con la distancia que hay estamos demasiado lejos no va más allá de la comodidad que tienen estar en un complejo de lujo máximo con todas las comodidades, los futbolistas en esas habitaciones que tienen y el complejo que te digo que tiene de todo zonas de recuperación, zonas de piscina, de jacuzzi zonas de entrenamiento para hacer gimnasio o sea, tiene todo montado muy bien en el complejo y luego tienen el campo de entrenamiento la carpa que han montado la tienen como a 600 metros del complejo hotelero de lujo entonces les pilla todo al lado y es verdad que no van andando como otras concentraciones que iban andando al campo de entrenamiento, por ejemplo en el último mundial con Luis Enrique Armando y van andando, pero lo tienen muy cerca entonces por comodidad y por estar aislados de todo ellos están encantados y por la calidad que tienen otra cosa es eso pues para cubrirlo es muy incómodo te pasas todo el día viajando y demás y hay partido cada tres días en este caso vamos a tener cinco días entre el debut y el partido ante Italia pero ya luego el siguiente van a ser cuatro días no terminas de llegar al pueblo donde estamos para otra vez coger el tren el coche y demás para viajar pero bueno, eso nos tenemos que hacer lo importante son los futbolistas que están muy aislados sí, es una paliza para nosotros es una paliza brutal ya me lo imagino porque cuando me lo contaste otro día dije madre mía que palizón oye Roberto, en cualquier caso vamos un poco a centrarnos en el tema del fútbol es verdad que no seguimos mucho a la selección pero también es verdad que hemos visto que se está apreciando una especie de cambio de tendencia a nivel de que como que la gente está un poquito más animada con la selección quedaron buenas sensaciones después de Croacia ¿se vive el mismo ambiente dentro de la selección? desde confianza decir, hostia, que a lo mejor podemos hacer algo bueno bueno, aquí ha habido épocas en las que ese ambiente de fuera pues ha dado igual o sea, la confianza de ellos siempre la han tenido lanzada yo creo que ahora mismo el sentimiento ha sido todo el contrario el sentir la sorpresa la sorpresa que tenían de ver que no se les considera favoritos después de ser campeones de la Nations League eso les ha sorprendido el que la gente no valore un poco el producto español que siempre miremos fuera para darle valor a lo que hay más que lo que tenemos en casa y eso a ellos les ha sorprendido pero igualmente les va bien el estar en un segundo plano ¿sabes? o sea, el venir de sorpresa y que no les pongan el foco como a Francia por Mbappé como a Inglaterra por Bellingham como a Portugal por la generación de jugadores que tiene y el fin de Cristiano pues ellos en ese segundo plano están cómodos pero claro haces un debut tan convincente como el que hicieron ante Croacia y eso engancha a la gente o sea, al final eso llega la ilusión llega y es verdad que el otro día en el Olímpico de Berlín pues nos goleaban la grada terrible había 50.000 croatas y se quedaron fuera a lo mejor unos 30.000 croatas sin entrada y había como 15.000 siendo generosos españoles pero fueron aficionados españoles que vinieron a pasárselo muy bien animar todo el rato se les escuchó y disfrutaron muchísimo y se nota mucho eso los jugadores lo agradecen mucho bueno pues en ese sentido la verdad es que les deseamos obviamente toda la suerte a la selección que hagan un muy buen papel y tú ahora mismo ya para terminar con el tema de Eurocopa ¿a qué selecciones ves a priori qué sensaciones te han dado de que puedan ser aparte de los resultados que te ha llegado de feedback de qué selecciones están muy fuertes o más fuertes que pueden tener opciones bueno yo creo que la primera jornada a falta de que de que acabe la que nos ha intimidado a todos ha sido Alemania o sea al final con los jugadores que tiene Alemania el poderío que demostró también es verdad que en un partido condicionado por una expulsión y Escocia no estuvo al nivel que que se podía esperar de un rival de Alemania pero viendo el equipo que tiene Alemania jugando en casa teniendo todo a favor en sus estadios en las ciudades el clima que se está generando en el país a favor de esa selección el último baile de Kroos regresar para cerrar el ciclo suyo de toda su carrera con la selección que muchos en el Madrid no queríamos que eso ocurriera pero al final él tenía dibujado en su cabeza cómo iba a ser el perfecto final de su carrera y ganó la Champions para ello para poner el broche más bonito que podía poner en su historia grandiosa en el Real Madrid y ahora pues se ha convertido en gran candidato a la Eurocopa Alemania la veo muy muy fuerte tengo muchas ganas de ver a Francia la Francia de Mbappé hoy tengo muchas ganas de verla porque para mí es la gran favorita y bueno pues del resto de selecciones nos quedamos un poco con el sabor amargo de boca con Inglaterra ayer que esperábamos que fuese más convincente su debut creo que Bellingham en la primera parte volvió a ser ese jugador importante del primer tramo de temporada en el Real Madrid antes de que los problemas físicos le pasasen factura y no estuviese al mismo nivel en la segunda parte de la temporada luego se le vio bastante cansado como ocurría en el Real Madrid en las segundas partes y lo acusó mucho Inglaterra pero espero mucho de Inglaterra la verdad o sea solo puede ir a mejor entonces ahí tienes a la espera de Portugal a la espera de Francia tienes ahí un poco yo creo que el ramillete de candidatas de grandes favoritas a ganar el torneo con la sorpresa yo creo que para muchos del poderío que demostró España ante una Croacia que en los grandes torneos es de las selecciones más difíciles de derrotar y se le metieron tres goles en una primera parte entonces eso demuestra que España sobre todo equipo por encima de individualidades de estrellas ese equipo y que va a ser muy difícil ganarnos entonces ahí están las esperanzas de nuestra selección ojalá ojalá que veamos una Eurocopa interesante y sobre todo que esté repartido ahí el poder entre Inglaterra Francia Alemania España creo que va a estar interesante esta Eurocopa Roberto de lo que sí ahora lo que sí me voy a saltar es directamente al debate que te he comentado porque en lo que afecta al Real Madrid no tanto por la figura de Mbappé sino en lo que afecta al Real Madrid el hecho que un jugador representando a la selección francesa en una ruta de prensa no digo que se moje pero dé a entender una opción política sobre otra ya no es por lo que dice ya no es por la opción política que sugiere a la gente joven como él dice sino por el hecho de que esto al Real Madrid le pueda gustar y tú conoces muy bien al Real Madrid por dentro lo llevas cubriendo desde hace ya 1500 años y lógicamente sabes cuál es la idiosincrasia del club en este sentido es decir tú crees y ahí va mi pregunta que el Real Madrid va a permitir a Mbappé manifestaciones publicopolíticas de este calado a ver que el wifi a veces a veces se me va no sé si me recibes bien sí 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 la pregunta se me entrecortaba Jota me has preguntado si yo creo que le puede pasar factura en el club me decías si Florentino realmente va a permitir que pueda hacer este tipo de declaraciones ya con el Real Madrid a ver yo coincido con una parte de lo que comentabas que te venía te venía escuchando antes de poder conectar entiendo que que un futbolista una estrella mundial del nivel de Mbappé tenga que estar centrado en el fútbol y que no deslice opiniones políticas que puedan dirigir a un país para votar a favor o en contra de nadie o sea entiendo ese argumento hoy una y Simón ha sido duro la concentración de España con Mbappé dando su opinión o sea tampoco es que se haya metido con Mbappé pero se ha posicionado en el lado opuesto de Mbappé o sea los futbolistas no están para esto deja a la gente votar en libertad y están para dar una imagen de su selección de su país en el campo con los valores deportivos que tienen que dar en el campo pero bueno también creo que el caso de Mbappé defendiendo lo que hizo el jugador le puedo llegar a entender por la situación política que puede vivir Francia por de dónde viene Mbappé sus orígenes por las amistades que tiene Mbappé por una especial preocupación hacia una parte de la sociedad francesa muy marcada que puede no acudir a las urnas y eso le puede perjudicar entonces entiendo que él quiera movilizar ese voto te comprendo perfectamente porque parece que en vez de escuchar a un deportista estábamos escuchando hablar a un político yo lo que mirando en clave blanca si veo es Mbappé no es tan niñato como nos lo vendían no es ese tipo con la cabeza tan poco amueblada si tú lo escuchas ayer hablar ante la mirada de todos los medios de comunicación del mundo lo bien que expresó lo que quería expresar demuestra una formación demuestra un conocimiento demuestra una personalidad de un líder de alguien que es referente entonces no es ese niñato que se enfrenta a todos en el vestuario que va a su bola la figura de Mbappé que nos han querido vender que iba a ser una bomba en el vestuario del Real Madrid porque solo piensa en el dinero muchas cosas de Mbappé que le han querido pintar mal para mí dar ese paso me parece que demuestra una personalidad de Kilian que muestra como es él tanto para lo bueno como para lo malo las presiones políticas que tuvo para no acudir a cumplir su sueño de ir al Real Madrid antes y luego como ha pasado de todo el tema político y de cualquier presión para decir yo quiero ir al Real Madrid por encima de todo me da igual lo que me hagáis me da igual lo que me ofrezcáis que cumpla el sueño de firmar con el Real Madrid si le sienta bien al club o no esto es verdad y te doy la razón que ese tipo de situaciones no están bien vistas en las altas esferas del Real Madrid pero estamos hablando de un futbolista que todavía no se ha incorporado a la disciplina madridista que todavía no conoce cómo funciona el club que no ha tenido ese tipo de conversaciones que no ha llegado a la ciudad deportiva y ha mamado la historia del club los valores que te enseñan los referentes que te marcan que lo puede seguir haciendo como jugador del Real Madrid pues sí yo creo que tiene personalidad para seguir haciéndolo pero si él sabe que a Florentino perece este tipo de temas políticos pues tampoco le gusta mucho que los jugadores se metan en esas cosas yo creo que no que no lo hará en el futuro o sea es una cosa puntual no creo que vaya a ser una cosa recurrente que Mbappé vaya a salir hablando de cosas que no sean deportivas o sea no espero ese comportamiento de Mbappé en el Real Madrid sí que además en definitiva tampoco tenemos elecciones todos los días o sea que el día a día será fútbol y no será política eso está claro lo que pasa es que sí queríamos comentarlo porque claro es verdad que Florentino yo creo que para eso ha marcado mucho el camino del Real Madrid en los últimos años bueno tú lo sabes los jugadores en general son menos accesibles de lo que pudieran ser hace 20 años porque el club quiere marcar de manera muy definida la política de comunicación y es por eso que a lo mejor intentamos o se intenta ver desde la directiva que los jugadores no se metan en charcos que no son interesantes para el Real Madrid sobre todo porque Madrid es que ya es una marca mundial sin duda o sea al final ese concepto de marca mundial que dices lo lleva trabajando Florentino Pérez muchísimos años con futbolistas de una dimensión que todos conocemos cuando trajo a Beckham tú no te imaginabas a Beckham meterse en un charco que no fuese deportivo una persona que sabía lo que era toda su imagen todos los patrocinios que lleva es que esto esa opinión puede tirar por tierra muchos acuerdos también publicitarios de gente que no le guste que se mezcle políticamente con temas deportivos tú a Beckham nunca le verías hacer algo así muestra personalidad Zembape con esto porque es verdad que la muestra pero por otro lado estoy contigo que conlleva unos riesgos que no estamos acostumbrados a ver en una figura de la dimensión del Real Madrid si estamos acostumbrados a otro tipo de luchas yo por ejemplo creo que este año la lucha que ha hecho Vinicius contra el racismo me ha parecido ejemplar al final dar un paso dar un paso al frente y ser muy duro también Jota con muchas cosas de la sociedad española apuntando a España muchas veces de racista y señalando a gente que no todo el mundo en España es racista y se podía sentir ofendida por lo que hacía Vinicius y yo creo que hizo muy bien porque al final ha sensibilizado mucho a todos los estamentos y al final hemos visto como incluso ha habido una pena de cárcel que bueno si no tiene antecedentes no se cumple pero ya a la próxima vas a la cárcel para gente que insultó a Vinicius en un estadio entonces ese tipo de luchas yo te puedo asegurar que en el Real Madrid han estado totalmente respaldadas y Vinicius ha tenido el cariño diario en las épocas malas de la alta esfera de Ancelotti de los compañeros y de todos entonces cuando ese tipo de luchas no importa la dimensión de la estrella mundial que va a estar respaldada si es un charco político en el que te metes en España imagínate que sale Mbappé diciendo algo de política en España que no va a ser pero yo que sé que sale cualquier futbolista español diciendo que no voten a la derecha o que no voten a Pedro Sánchez bueno pues eso en el Real Madrid sería un problema claro que efectivamente yo creo que ahí está estamos todos juntos en el sentido de que al final lo de Vinicius ha sido una lucha es algo muy transversal el tema del racismo que afecta a todo el mundo que en definitiva va más allá de ideología y además en la manera en la que se manifestó con insultos con provocaciones directas agresiones abusos verbales ahí estamos yo creo que todos juntos el tema de Mbappé bueno yo personalmente espero que sobre todo que no tenga que meterse en charcos raros y que vaya todo y que fluya y ahora sí ya Roberto vamos a meternos a lo que nos mola que es en definitiva el mercado del Real Madrid que este año está más o menos tasado pero que lógicamente tiene sus cositas todavía tenemos que saber cuál es el destino de dos nombres que interesan mucho al madridismo como son Alfonso Davies y Lenny Lloro Alfonso Davies por un lado ahora parece que como que lo van a llevar yo creo que un poco por compromiso del Bayern hasta el último año de contrato les da igual dicen que se vaya gratis el tema de Lenny Lloro que sí que parece que está un poco más cerca vamos a empezar por Davies Roberto ¿cómo lo ves? ¿qué información tienes? ¿qué nos puedes decir? A ver lo que me consta es que en el Real Madrid el pensamiento que había sobre Fernand Mendy hace un año se ha modificado este curso con el rendimiento del francés o sea al final se estaba totalmente abierto a una posible salida de Mendy a una venta sabes que tampoco le queda mucho tiempo de contrato y se va a marchar del club el momento era ahora entonces el cambio de Cromos Davies-Mendy estaba bien visto e incluso Ancelotti que siempre resalta la potencia defensiva del lateral francés pues tampoco le hacías cosas a ese cambio teniendo un titular de las garantías de Davies por Mendy pero es verdad que la temporada de Mendy ha hecho pensar mucho la inversión que se iba a hacer en ese lateral para no hacer ningún dispendio económico o sea al final tienes la posición más que cubierta incluso hasta el segundo lo tienes cubierto porque si Fran García no estuviese contento con su situación que no es el caso porque Fran García quiere seguir en el Real Madrid tenga más o menos minutos tenías la opción de Miguel Gutiérrez como un as en la manga para quedártelo y después del temporadón que ha hecho en el Girona poder ser el sustituto de Fran García en el Real Madrid no se está valorando eso y lo de Davies se ha ido enfriando con el tiempo yo para esta temporada me sorprendería si hay algún movimiento con Davies que implique un pago que el Real Madrid no está dispuesto a afrontar si el jugador tiene la suficiente personalidad de enfrentarse al Bayern que hay que tener mucha personalidad para eso porque le puede esperar un año muy duro en el Bayern si no renueva pues en el Real Madrid va a ser un añito difícil para él como diga de ponerse a la ¿así funciona el Bayern? sí sí el Bayern ha habido casos en el pasado que lo han pasado muy mal que han dejado de jugar porque no renovaban sí no sería el primer caso que le ocurre esto estando en el Bayern entonces no sé si el futbolista estará dispuesto a soportar esa presión por jugar en el Real Madrid lo que sí creo Jota es que ya estaba pasando pero ahora con la llegada de Mbappé se va a multiplicar el interés de mucha gente de venir al Real Madrid o sea yo creo que por ejemplo Florian Birch que es un futbolista que al Real Madrid le gusta para cuando Modric se vaya que va a ser el próximo año yo creo que está deseando el dar el paso al Real Madrid y como él mucho joven talento que ya está brillando en el fútbol europeo y mundial que va a elegir el Madrid por estar al lado de Mbappé al lado de Vinicius al lado de futbolistas de esa dimensión entonces yo creo que eso atrae mucho y puede provocar que Davis pues no escuche no escuche la propuesta de renovación del Bayern que la va a tener o sea la va a tener le van a mejorar el sueldo ostensiblemente y va a tener el esfuerzo del club alemán porque se quede y renueve su contrato y cierre la puerta al Real Madrid Sí de hecho parece que ha sido Kompany el que también está haciendo mucho porque se quede ¿no? ¿a ti no te parece que esto de alguna manera viene un poco en la línea que el Bayern se tiene que reivindicar este año porque ha sido una temporada para ellos netamente mala o sea no han podido en la Bundesliga con un Super Bayern de Xavier Alonso en las semifinales que han con el Real Madrid ¿no crees que es que realmente a Kompany le interesa mantener todo lo que pueda el núcleo duro del Bayern para poder tener plantilla para ganar? Sí sin duda y me espero un verano bastante bueno dando la cláusula el Bayern de Múnich y me espero un verano de mucho movimiento o sea yo creo que un año así no se lo puede permitir un gigante alemán que tenía una hegemonía en la Bundesliga brutal o sea solo ganaban ellos la liga y que el milagro que ha realizado Xavi Alonso en el Bayern Leverkusen les ha bajado del trono y van a hacer una inversión muy fuerte para poder quitárselo yo en esa parte hay que ver hasta donde quieren llegar en la parte económica para el lateral izquierdo sabiendo que Davis es un futbolista que puede dominar el carril izquierdo europeo durante mucho tiempo porque yo le veo un futbolista de un gran potencial o sea me vas a elegir realmente entre Mendy y Davis yo yo cogería a Davis sin duda Roberto por el hecho a lo mejor de que el Madrid siempre ha tenido una inclinación más ofensiva sí Mendy es que Davis defiende bien también es que no es solo como ataca es que es un futbolista que también es potente defendiendo entonces yo creo que a lo mejor no va a mejorar a Mendy en labores defensivas porque hemos visto en esta Champions es que no ha cocido ningún regate Mendy a sus rivales y se ha enfrentado a grandes clubes como el City como el Bayern en la final al Dortmund y ha salido de todos solo hubo un momento de sufrimiento yo creo que reculó demasiado en un encuentro que nos costó el gol en el Allianz Arena en la ida de semifinales recuerda la jugada que va reculando que no le sale al corte y esa jugada yo creo que es el único momento que hemos dicho vale no han regateado pero claro es que le ha costado por el Madrid pero claro irte de Mendy es muy difícil pero es que Davis te da ofensivamente te da mucho más es que Davis tiene mucha pegada muchísima pegada tiene buen centro te puede apurar hasta la línea de fondo entonces si le das al Madrid en un solo jugador lo que te da Mendy y lo que te da Fran García que Fran García ofensivamente me parece muy muy buen jugador pues al final es que es un futbolista que merece la pena esperarle o pujar pero hasta un límite claro el Real Madrid este año hablar del mercado podremos hacer muchos programas del mercado pero el mercado está hecho es que tiene San Papet es el mejor del mundo entonces todo lo que sea a partir de ahora ya es para cubrir cosas como la siguiente de la que me vas a hablar o sea es para cubrir posiciones en las que se puede quedar el Real Madrid más flojo si finalmente Nacho se va y mira por ejemplo es ahora que nos la sirves ya casi en bandeja para hablar de Lenny Lloro si Nacho que bueno parece no se ha confirmado pero tiene pinta que va a salir Lenny Lloro hasta qué punto si es una prioridad diferencia de Davis para el Real Madrid hasta el punto de lo que de lo que se pueda llegar a pagar por él porque claro el Real Madrid pagar 50 millones de euros por un central por mucho futuro que tenga pues después del desembolso de Mbappé no en el traspaso pero si en las cantidades que va a venir cobrando Mbappé y la prima de fichaje pues es difícil de asumir un pago tan alto por un central yo realmente yo realmente no entiendo a Nacho Jota te lo reconozco o sea no entiendo no entiendo a Nacho no lo puedo entender el misterio la intriga yo no entiendo que estemos a 17 de junio y que Nacho siga teniendo a todo el mundo en vilo no lo entiendo o sea me consta que se quería marchar hace unos meses o sea lo tenía totalmente decidido pero se quería ir a Estados Unidos por la familia a una liga en la que no creo que un central tampoco o sea estaba claro que por dinero no se iba porque a Estados Unidos no están acostumbrados a pagar una ficha muy alta por un central entonces me cuadra mucho más la opción que ha salido ahora de Arabia Saudí de irse al equipo de Benzema porque ahí sí que le van a pagar mínimo a la altura de lo que cobran el Real Madrid yo irte de un club en el que has estado toda tu vida en condiciones y situaciones peores jugando menos o teniendo menos reconocimiento que con el brazalete de capitán levantando la Champions levantando la Liga siendo el jugador con más títulos de la historia del club yo creo que siendo one club man que se denomina un jugador que ha pasado toda su carrera en el club yo creo que tiene la oportunidad muy bonita de cerrar su carrera en el Real Madrid y el Real Madrid le ha ofrecido un año de renovación como hace con todos los jugadores cuando pasan 30 años coge el año y ya veremos el próximo lo que ocurre es que cerrarte esa posibilidad yo me cuesta entender a Nacho la opción de marcharse y quiero ser optimista que con el tiempo tardar tanto en decidirse es que ha tenido dudas y realmente aquí en España cuando lo hemos visto las conversaciones que hemos podido tener con él entre bambalinas sin que haya salido ha sido hasta que no haga oficial mi futuro no voy a hablar no me pide sin entrevistas porque no voy a dar entrevistas y está en un segundo en un segundo plano no está dando la cara en ningún momento yo creo que tiene que disfrutar la Eurocopa que es la leche para él haberse ganado una Eurocopa cuando llevaba un año sin venir a la selección y tiene que disfrutarla en un primer plano no tiene que estar por su futuro en un segundo plano sin querer hablar sin querer dar la cara o sea anuncia ya si te quedas o te vas disfruta la Eurocopa libérate de la presión y cíntrate en la Eurocopa yo es que no entiendo no entiendo mucho que se quiera ir y no entiendo que viva la Eurocopa sí la verdad claro y además sobre todo a mí lo que más me llama la atención después de la magnífica despedida de Toni Kroos que le dio la oportunidad al Bernabéu de rendirle ese tributo precioso todo el mundo de pie y dices tú Nacho que es lo que tú has mencionado el tío que más títulos ha tenido un hombre de club tal y cual ¿cómo no tiene esa deferencia con nosotros para poder darle esa despedida que se merece en el caso de que ya te ha decidido marcharse ¿por qué continuar la especulación y luego marcharte un poco no voy a decir por la puerta de atrás pero tan en silencio ¿verdad? yo creo que sí claro que se iba a ir el día de la de la final de Champions la celebración que despedida más bonita que es besando a la diosa yendo al Bernabéu lleno la celebración y sentir el cariño de todos los de Real Madrid pues que ese momento si no te quieres ir del Real Madrid para sentir el respeto y el cariño que te tiene el madridismo entonces irte ahora pues me costaría entenderlo y es una cosa que condiciona el resto porque claro si él se va David Alaba no va a poder empezar la temporada o sea mínimo no lo esperes hasta octubre o sea finales de septiembre octubre va a ser el regreso de Alaba entonces si Nacho se va está obligando a ir al mercado al Madrid claro efectivamente o te traes a Rafa Marín que yo creo que que no va que no va a estar al nivel a día de hoy no va a estar al nivel de Rüdiger no va a estar al nivel de Militao entonces o te traes un futbolista que pueda sumar a la plantilla pero que no mantiene el nivel de los titulares como Nacho Nacho empezó mal la temporada pero al final ha acabado secando a Haaland ha acabado midiéndose a Kane y ha acabado muy buen nivel entonces es diferente que se te lesionen como este año la desgracia de perder a Militao y perder a Alaba con lesiones graves de rodillas y tener la tranquilidad de que tienes a Nacho es que es diferente eso a que venga un chaval que está cedido en otro equipo y que tenga que venir a Madrid adaptarse a la asistencia del Madrid ver qué nivel da y demás entonces por ahí por esa necesidad sí entendería que el Real Madrid acudó al mercado por un central que puede dominar el futuro como es Lloró por ahí sí pero claro qué ocurre que es que es un central por el que está empujando los grandes equipos de Europa entonces te vas a pelear tienes necesidad de pelearte tú con el United con clubes de este perfil que están acostumbrados a pagar dinerales por centrales y es que el United pagó por Maguire una barbaridad Maguire es un central del montón no es un central que sepas que vaya a dominar Europa como puede ser Lloró de las condiciones y puede llevar a Real Madrid a tener que hacer un esfuerzo mayor económico del que tenían pensado que sepas